Queridos amigos de Manos Visibles, me habla Wellington Bejarano, representante legal de la Fundación No Salud Afro. Quería contarles qué acciones hemos venido haciendo nosotros desde la Fundación para la promoción del COVID en los territorios afro en la ciudad de Medellín. Primeramente, venimos tratando el tema de cómo promover un modelo de atención y salud propio y complementario afrocolombiano más prósca en los territorios afro de la ciudad de Medellín. También tuvimos una experiencia con la OIM y la USAID patrocinadas por la Secretaría de Salud de la Ciudad y por la Secretaría de Etnias del municipio de Medellín. Nosotros en el contexto del COVID, casualmente en la cuestión de la pandemia, hicimos una experiencia en el sector del Nuevo Occidente de la ciudad de Medellín, lo que tiene que ver con las flores, las veletas, la aurora de las comunas 60. Allá lo que hicimos principalmente fue promover el modelo de atención en salud propio y complementario afrocolombiano más prósca y en el cual hicimos unas acciones que nos permitieron identificar, hacer acciones de diálogos de saber, de intercambio de conocimiento, de gestión de conocimiento con nuestras comunidades e identificamos algunas enfermedades relevantes en nuestra comunidad, de las cuales nosotros a través del modelo de atención tenemos varios componentes y aplicamos en el componente de investigación la generación de un artículo que nos permitió generar un dispositivo respirador para contener, aplicar acciones a bajo costo y en un buen rendimiento a través de un respirador con un contenido de un ambu, este contenido, este dispositivo prácticamente era portable, era portable como lo pueden ver en las imágenes que vamos a colocar adicionales y que dio producto a un análisis que se hizo de las atenciones interculturales donde se aplicó una práctica con un médico general, un médico sabedor y un reflexiólogo Noot Simp. Este demostrísimo es el que se quedó en la calle de hoy, de nosotros, tanto en la paz que pasamos a las parkas y el anofed dedessusades este esfuerzo inmediato, nuestro modo de encarbar adicionales de它s y las noisyadores que nosotros chantamos y nos fermentamos con una mejororrhäis que nos permitió dar inoperancia a las theiraciones que nos permitióệachsen en este primer análisis teórico de un diagnóstico en el caso en nuestras comunidades, en los territorios. Nosotros en ese sentido, ¿qué propusimos desde la fundación? Propusimos un esquema, hicimos una propuesta a la dirección de etnias del municipio donde prácticamente al alcalde haber fraccionado la ciudad en diferentes zonas, con unos gerentes de zonas, propusimos que en el marco del Acuerdo 011 del 2006, en el marco del Acuerdo 011 de la Política Pública, ¿qué se contempló? Se contempló cinco consejeros. En esos cinco consejeros nosotros proponemos que el gerente de zona convoque a los cinco consejeros para que esos consejeros puedan ser los articuladores de los líderes en los territorios y que exista una alianza entre el cuerpo logístico del municipio para atender el gobierno de los territorios y se le aplique un enfoque diferencial. La propuesta fue presentada, fue ignorada por la administración, pero desde la fundación nosotros hicimos la mejoración para que eso se diera. Sin embargo, hemos venido avanzando, por ejemplo, ahora empezamos a construir, por ejemplo, a elaborar desde el contexto del componente de producción, de investigación y de educación, unos productos relacionados con base natural. Por lo menos este tiene mentol al 90% y tiene eucalipto y tiene lo que nosotros podemos decir mentol cristalizado. ¿Qué significa esto? Esto produce una buena sensación en las vías respiratorias y sirve de desinfectante. En este otro caso tenemos el contexto del gel con base en sábila que nos permite suavizar las manos, suavizar las manos, ser humectante con base en la sábila. El otro es que empezamos a apoyar con unos tapabocas y empezamos a utilizar también un ambientador y unas pomadas para los dolores y el estrés en el contexto del COVID. Finalmente nosotros venimos apoyando el contexto, venimos apoyando el contexto de las inundaciones de Yorol, las inundaciones de Yorol, las cuales se aportó con alimentos, se aportó con ropa, y también hemos venido aportando a través de la sensibilización del enfoque étnico en salud diferencial, el cual nos ha permitido no solo tener la vista desde el contexto, desde la conmovisión de las comunidades negras, sino también tener otras comodiciones de otros grupos étnicos que nos aportarían un valor agregado a este diálogo de saberes y a esta gestión de conocimiento. Así que nosotros hemos venido desarrollando un modelo que nos ha venido dando resultados en la ciudad de Medellín y que lo hemos venido adecuando las acciones de conformidad con las pruebas que se han hecho en la comuna 60 y en la comuna 7 de la ciudad.